¡Vamos carito! ¡Vamos! 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 Va a bailar allá pedas la cocinera con la gente que me va a acompañar cuando yo muera con contaditos cuando yo muera con contaditos con amigos y familiares con contaditos con contaditos Ayer hablé con el guardián del cemeterio para que cuide mi puma, entre tragos y cuestiones, se nos cerra el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cemeterio para que cuide mi puma, entre tragos y cuestiones, se nos cerra el compromiso. Ayer hablé con el guardián del cemeterio para que cuide mi puma. Ayer hablé con el guardián del cemeterio para que cuide mi puma. Ayer hablé con el guardián del cemeterio para que cuide mi puma. Ayer hablé con el guardián del cemeterio para que cuide mi puma. ¡Ra, ra, ra! 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 ¡Ra, ra, ra!